Este lunes se ha celebrado la tradicional comida navideña del Real Madrid. En ella compartían mesa y mantel, las plantillas de fútbol y baloncesto, junto a todas las personas que trabajan día a día con ellos, y por supuesto, el presidente del Real Madrid, miembros de la Junta Directiva y don Alfredo Di Stéfano, presidente de honor. Como es habitual, en la mesa central y a ambos lados del presidente, se ubicaban los entrenadores, capitanes, vicepresidente y presidente de honor. Otra mesa estaba organizada con el cuerpo técnico de ambos equipos y repartidas en el comedor varias mesas, en las que se mezclaban los jugadores de fútbol y baloncesto, una buena ocasión para compartir vivencias de este año que se acaba. 2012 llega a su fin con una liga conquistada con récords y una supercopa en el caso del equipo de fútbol. Para los de baloncesto, una copa del rey y una supercopa, cuatro títulos que se exhiben en la sala de trofeos del Santiago Bernabéu y precisamente allí, en el antepalco del estadio, se ha producido esta tradicional cita del Real Madrid.